Hola 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 que no se metió en la casilla ах acá tenemos la zona presa has cogido pollo ¿ha robado pollo? esta loco chichichichico no dar a los paqueticos a dos pesos tres pesos y dos pesos dos pesos y dos pesos más comodo que yo nunca has dado el pollo ahora lo que los paquetitos esos pesados ya y ya mira el pollo en el anchovio y tres pesos y para que tu puedas meterte una casilla y a robar pollo ¿a como los vas a vender? ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.